En la intersección de la 3ª Avenida Norte y 3ª Calle Poniente de la Unión, se suscitó un accidente de tránsito en el que un vehículo particular, Placas P2281F, impactó a la camioneta Placas P76A8 y de igual forma a un vehículo P26F44. Según el propietario de la camioneta, la mujer que conducía el vehículo responsable posiblemente desconocía la señalización del lugar. Una parte sería mejor el semáforo y sacar un poco más los altos a que se vean un poco más a la orilla porque se ve un poco escondidito también el alto ahí para la muchacha. Al cierre de esta nota, personal de una aseguradora se hizo presente al lugar ya que los dueños del vehículo responsable de este percance vial lo habían asegurado y de esta manera serán solventados los daños en los automotores. Informo para Noti9, Samuel Robles.